¡Eh! ¡No! 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 ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Yo no voy a estar! ¡Otra vez, no! ¡Atenidos cuando digas que os lo bosta! ¡No para la buena! ¡Espíjate por acá! ¡Pues, por favor, que te lo pasas! ¡No mováis! ¡No mováis! ¡No mováis! ¡Sin golpear, eh! ¿Te vas a pasar medio o no pasar medio? No, no, se ha movido, le has empujado tú un poquito Pasa por aquí, anda ¡Felicidades! Ehhh, pasa, pasa. ¡Eh eh 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 eh! ¡Eh eh eh eh! ¡Eh! 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 Hay uno bajito y moreno, que te ha dado perdido. Un poquito, es mucho gran para el Mundo No, pasó por detrás No le dile a otro Tommy. Por favor, no le digáis ¿Por qué? TENIS, TENIS ¿TENIS, TENIS? ¡TENIS! ¡Vamos, vamos! Alrededor del círculo, por favor ¡Vamos! ¡Mosca! ¡Mosca! En low ¡Gracias! 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 ¡Gracias!